¡Levántate Gigi de mierda! ¡Te atrasaste, te quedaste dormido, Roteke online! ¡Levántate Gigi de mierda, sal a luchar! ¡Todo el mundo sabe que has sido vapuleado, te han hecho fucking bullying! ¡Pero por eso no te puedes derrotar Gigi de mierda! ¡Sala a luchar, levántate mierda! ¡Y vos también Roteke online! ¡Sala a luchar! ¡Nada nos puede derrotar, nada nos debe derrotar, compadre! ¡La vida continúa y hay que agradecer que estamos vivos, compadre! ¡Hay que agradecer que estamos sanos! ¡Levántate mierda, levántate mierda! ¡Levántate mierda! ¡Ah, se te muere con huevo y trabaja! ¡Gánate la cocina, monea! ¡Sala a ganarte la puta cocina, monea! ¡Picante arroz con huevo, leche con plátano! ¡Levántate mierda! ¡Es un minuto! ¡Sala a ganarte! ¡A ganarte la cocina, monea!